Yo quiero referirme al señor presidente y decirle que este país no tiene un virreinato. Elegimos un presidente para mejorar la condición del país, no para empeorarla. Esa fue la solicitud que hizo María Castro, quien tiene 15 años de trabajar como miscelánea en el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Ella labora en el Liceo Nocturno del Cantón y dijo estar a favor del movimiento. Estoy a favor del movimiento de huelga, muy a favor, porque si vemos bien nosotros, los trabajadores del MEP, tenemos un salario congelado de hace 10 años. Debería darle vergüenza al presidente hacer un extraordinario para ellos de 100 millones de dólares para la casa presidencial, mientras que en este país hay personas como yo, que tengo una hija discapacitada y no han querido darle una pensión por la caja, alegando que gano 5 colones más, un salario de una miscelánea, una miscelánea reubicada y que soy interina. Dijo que esperan que el presidente de la República, Carlos Alvarado, se pronuncie a favor del pueblo. Que pronto, por la ley que él pasó, voy a quedar sin trabajo, muy pronto, ya me lo dijo la directora. Entonces voy a decirle al señor presidente, si nosotros vivimos en un país que es libre y soberano, que tenemos derechos, ¿cómo es que no se aplican a las personas más pobres y más necesitadas de este país? Nosotros estamos a favor de la huelga y no vamos a parar hasta que esta huelga, hasta que él no se pronuncie a favor de todos los ciudadanos de este país. Indicó que no es justo que tengan que pagar por las irresponsabilidades de otros. Porque no es justo que nosotros, los más pobres, los más necesitados, tengamos que pagar los robos tan grandes que ha hecho el gobierno, empezando desde días y añales, hasta ahora terminando el cementazo y todo eso. No es justo que tengamos que pagar eso. Entonces nosotros exigimos al presidente, exigimos que nos den los derechos. Esta funcionaria dijo que la única forma de defender los derechos que tienen es manifestándose.